Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy por acá en Río Negro. Y ahí voy a competir, voy a competir en lifting. Me voy a enfrentar a los mejores atletas de Antioquia. Hay atletas muy fuertes el día de hoy y la verdad, la verdad, tengo miedo. Que la rutina tiene mozela, estricto. Y eso es un ejercicio que se me dificulta un poco. Pero nada, no pasa nada, le vamos a dar con todas. Va a estar fuerte la categoría, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa. Estoy por acá con los parceros. Leandro, ¿usted qué cree? ¿Cómo me va a ir? Yo pienso que me va a ir muy bien. Tienes mucho potencial y mucho material para explotar allá. Ah, sí, ¿vos qué decís ahí? Papi, te viene excelentemente. Acá te estamos apoyando muy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo me va a ir bien o qué? Ustedes qué dicen. Bien, me vas con esos 500. Vamos 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 con esos 500. Ay, de mí depende el almuerzo. Si gano eso, yo lo invito al almuerzo. Vamos a ver qué pasa. Y fueron los que me incentivaron a que me metiera a la competencia. Pero nada, va a estar muy fuerte. Le vamos a dar con todas. Para los que no saben qué es el lifting. El lifting es una modalidad del street workout calistenia, ¿cierto? El street workout calistenia se divide en dos categorías. Por ejemplo, ahí está el freestyle, que son los vuelos, los estáticos, por lo que se va sumando puntos. Y está el lifting, que es una rutina de ejercicio de entrenamiento estrictos, todos estrictos. Y pues evidentemente los más fuertes son los que se llevan la victoria, ¿cierto? Así que vamos a ver qué pasa. Yo tengo fe en que me va a ir bien. Esperemos que así sea. Y nada, vamos a salir con todas. Estamos ahorita me lo quito, tranquilos, que llaman a él desde cita. ¿Qué dijeron? Y nada, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Primero vamos a empezar la competencia. Primero vamos a empezar los de freestyle. Y así vamos nosotros los del este. Pero les vamos a pegar una calentadita ahí como para ir. ¡Vamos a tener el frío! ¡Vamos a tener el frío! ¡Vamos a tener el frío! ¡Vamos a tener el aire! 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 ¿Cómo es? Vamos a tener el aire! Antes de que sigan a comer el video, déjenme en los comentarios como creen que me va a ver. ¿Ustedes qué creen? ¿Voy a dar la talla, no dar la talla? ¿Voy a hacer el final? ¿Voy a leer? ¿Voy a tener el aire? ¿Es verdad? Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you, for you, for you, for you Chicos, estoy por acá y estoy con otro partner que también va a competir, bro. ¿Cómo ves? Todo bien. ¿Cómo ves la competencia? ¿A mucho nivel? Sí. Sí. Por ahí, buen nivel, igual la idea es demostrar por lo fuerte que hicimos que no nos quede tan fácil No, lo que hemos puesto Lo que hemos entrenado en el juego Eso es. Así que, papá, con todas. ¿Listo? Mano, bro. Chicos, ya terminaron la primera ronda de la categoría de freestyle Ya vamos a empezar con los lifts La rutina está pesadita, está pesadita Primero hay que hacer 15 pull-ups las dominadas normales Hay que subir en un bomberito en un muscle-up estricto y llegar a hacer 20 bar dips Ese es el resto. Yo sé que si logro superar ese muscle-up, para llegar hasta arriba goleo. Así que vamos a ver qué pasó ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo logro o qué? Dejémoslo en los comentarios ¡Adiós! 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 Se ve ese atleta que acabó de ver esa muy fuerte la verdad han pasado ya alrededor de 7 atletas y la mayoría no ha sido capaz de terminar la rutina algunos se quedan en la primera parte la mayoría ha sido así y ese partero lo ha terminado todo y lo hizo un buen tiempo, relativamente sabroso, pero seguimos, vamos a ver qué pasa. Vamos pues papi, vamos a ver qué pasa. 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 Vamos a ver qué pasa.